¿Qué tal? Les habla Abel Magaña con su mojiganga del 9 de octubre. La pregunta que está en el ambiente en Veracruz es ¿Quién será el primero que salga del gabinete de Cuitláhuac García? Son muchos los anotados, pero por sus acciones y declaraciones encabeza la lista el titular de salud Roberto Ramos Alor. El hombre de la bata que no se quita ni para dormir y que algunas lenguas viperinas aseguran que de médico es lo único que tiene, está por méritos propios en primer lugar. Llegó ostentándose como eminencia médica, pero ha demostrado lo contrario. No solo son sus declaraciones que demuestran su estulticia, sino una incompetencia supina para enfrentar dificultades estacionales y previsibles como el dengue, negando además que sea un problema cuando la federación decreta un estado de emergencia por dengue en Veracruz. Además, faltan medicamentos para niños con cáncer, pero permite que se compren condones en una papelería. La lista de errores es larga, pero no es el único que está en la tablita. Hay muchos otros que están igual o peor. Nos vemos en otra mojiganga que pueden consultar en el número 1 Veranius y Capitolio Times. Mientras, su amigo Abel Magaña les desea que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.